El YouTube siempre había encontrado difícil hacer dibujos en la escuela. Algo ha cambiado, porque ahora disfruta hacerlo junto con su mamá. Ese cambio es probablemente el entorno de aprendizaje. Ya no es una tarea que va a ser resuelta porque alguien más lo pide para ser calificado. Se trata de un ejercicio divertido, ensayo y error, que en algún punto puede llegar a algún resultado que no va a ser calificado. Música Gracias por ver el video.